Buenos días. A este flojo se le acabó el recreo. Si no cumples, yo he decidido de que no vuelvas a la casa. Pero, pero equivale de la fruta. Tiene pulmón. Si lo tiene virgen, po. Ya, monto te doy, no monto dos, tío. Fresh. ¿Quién lo diría? Salió bueno pa' la pega. ¿Cómo se pa' la pelota, tú? Pero siempre hay algo que te puede hacer guatear. Con una chela voy a quemar a recuperar. Lunes, después de Moisés. Mira la hora aquí, estoy chanta entero. La Vega, en TVN. ¿Te podría llegar a traer un cepillo de dientes?